Cuando el agua queda quieta Pocos quieren beber de ella Aunque sea un espejo Donde miren las estrellas Donde beben las estrellas El agua sigue buscando Debajo de cada piedra El motivo de su canto El origen de su canto No es más que su sed primera Nunca deberá saciarse Si la sed es verdadera Debo dejarte correr Como agüita que fluye No te voy a detener Que el deseo te empuje Y si por casualidad Nuestros cursos confluyen Será el rumbo de los dos No te voy a detener No te voy a detener Porque el agua queda No te voy a detener No te voy a detener Gracias por ver el video. No quiero ser tu represa, ni una jaula de promesas. No disfruto más del juego, del cazador y la presa. El cazador y su sorpresa, cuando el juego terminó. En el sonido del agua, un sentido encontró. Debo dejarte correr, como aguita que fluye. No te voy a detener, que el deseo te empuje. Y si por casualidad, nuestros cursos confluyen. Será el rumbo de los dos. No te voy a detener, que el deseo te empuje. No te voy a detener, que el deseo te empuje. No te voy a detener, que el deseo te empuje. No te voy a detener, que el deseo te empuje.